La temporada 2014 explotó en Córdoba. Nuestra provincia se llenó de turistas y La Falda no es una excepción. En la próxima nota, Eduardo Ardu nos cuenta un poquito más de este lugar que no te podés perder. Nosotros estamos muy contentos, realmente hay una muy buena ocupación en los hoteles de La Falda. Hola, la gente está respondiendo muy bien a nuestro espectáculo gratuito al aire libre en el escenario de la avenida de Niagonal San Martín. Anoche tuvimos la presentación de Capanga con una excelente cantidad de público y esta noche se presenta Miguel Cantilo. Y bueno, valoramos el tema de una muy buena temporada por el ingreso de gente que tenemos en nuestros principales lugares turísticos como el Palenero Siete Cascadas, que tenemos un promedio por lo menos de 2.000 personas por día, un clima que nos acompaña, así que realmente muy contentos con una temporada que podemos calificar entre buena y muy buena y esperando a ver cómo es el recambio turístico en la segunda semana de enero. Aparte del preio Siete Cascadas, ¿tienes otras actividades? Bueno, como de costumbre, nuestro Eden Hotel, que tiene también esta noche la presencia de Cacho Buenaventura, con sus visitas guiadas, diurnas y nocturnas, y por supuesto, como siempre, nuestro muy coqueto centro comercial, con nuestra gastronomía de primer nivel, nuestros hoteles de primer nivel, así que realmente esperando a nuestros turistas el recambio de esta segunda semana, con los brazos abiertos y augurando una excelente segunda quincena de enero. A nosotros nos ha favorecido mucho el tema del camino al cuadrado, una vía muy ágil del aeropuerto de La Falda, tenemos 40, 45 minutos, aparte de disfrutar de la belleza del camino, así que la gente que venga por Córdoba Capital, accede a La Falda desde Córdoba aquí, ya les digo, 45 minutos, es una vía muy ágil, y realmente con un paisaje imperdible para ver. Y entre colonias y hoteles estamos alrededor de entre 9 y 10 mil plazas, algunas de ellas son variables, tenemos más de un 70% de ocupación en hoteles de 3 estrellas y en cabañas de primer nivel, y tenemos un porcentaje algo menor en hoteles de 2 y de 1 estrella, es decir que estaríamos redondeando más de un 60% de ocupación, 65-70% en la semana, con picos de 1.80, 85-90% en los fines de semana, así que es una temporada un tanto mejor que la anterior, y repito, dentro de lo que se preveía, una temporada para calificar de buena, muy buena. Bueno, les esperamos a todos nuestros visitantes, tenemos para su tranquilidad armado un plan muy importante con la Policía de Seguridad Ciudadana y con la Policía de Córdoba, tenemos nuestro dique a full, no va a haber problemas de agua en La Falda en toda la temporada y seguramente tampoco el resto del año, así que los esperamos, como decía, con los brazos abiertos dispuestos a recibirlos con nuestra mejor atención. Muchas gracias. ¡Suscríbete!